Bienvenidos a un video más de unboxing, yo soy Giacomo y este es un producto más de TTE Sports by Thermaltake, diseñado por Thermaltake y bueno cabe mencionar que este es un level 10 de la línea level 10 o nivel 10 de Thermaltake y TTE Sports, esta línea de productos se particulariza, perdón tiene la particularidad de que es diseñada en conjunto con la marca de motores BMW entonces si lo ven muy futurístico, gabinetes level 10 que sean muy modulares es porque el diseño tuvo mucho que ver BMW entonces bueno vamos a ver este mouse diseñado por TTE Sports, Thermaltake y BMW que es lo que nos ofrece es el level 10, level 10 M híbrido, ¿híbrido por qué? híbrido de dos partes, una parte es con cable y otra parte es inalámbrica con bluetooth es un mouse que puedes usar de dos, de ambas maneras, 5.8 GHz la frecuencia a la que trabaja el inalámbrico Steering 3D, o sea que pues eso de Steering 3D se refiere a que tiene aquí un ajuste que puedes moverlo lateralmente angularmente hacia arriba o abajo depende tu agarre y que tan cómodo te sientas con este mouse un sensor láser, no óptico, es un sensor láser de 8200 dpi, bastante bueno para gaming no creo que lo uses a más de nunca, nunca más de 5000 pero bueno tiene hasta 8200 dice aquí entregando la mejor experiencia para el usuario con funcionalidad estética e innovación diseñado en Alemania por BMW el lema o eslogan de la marca de la línea level 10 es nacidos para ser vistos born to be seen por lo que se refieren a que no es solo un mouse gamer que pueda desempeñar funciones con botones y todo lo que necesites en el gaming sino que es una pieza muy agradable a la vista en cualquier instalación de PC que tengas en tu área gamer esto nació para ser visto, quien vea tu máquina va a decir oye que bonito mouse, que bonito mouse tienes ahí y si no que bonito, que vistoso está que vistoso está, que realmente es eso, nacidos para ser vistos sin más vamos a abrir la caja, tiene aquí una estampita bastante mona fácil de quitar, no se rompe la caja, lo cual me gusta ok, vamos a guardarlo aquí por si después se vuelve a cerrar esto en la parte de abajo debería tener uno muy parecido ok, la parte de abajo aquí pues vienen todas las compliant o con lo que está en acordancia este producto internacionalmente no creo que les interese, esto es muy técnico y no voy a entrar en detalles sobre esa parte lo que si les voy a comentar es lo que viene a los lados del mouse ok, vamos a una pequeña leir aquí la historia del level 10 desde el 2009 el grupo Thermaltake introdució el level 10 un gabinete level 10 y a la comunidad gamer de esports déjalo leo bien porque de volteado y traduciendo no puedo inconvencional, innovativo y orientado a los diseños y soluciones para el consumidor soluciones de diseño para el consumidor intentando conectar a los usuarios sin cortes al chasis o sea conectarlos directamente con su chasis así nació el level 10 y más importantemente ganaron respeto y entusiasmo en la comunidad gaming en 2012 level 10 se extendió la serie de nivel 10 se extendió a periféricos con el mouse level 10 como el primer producto apuntando a resonar directamente a los usuarios por su individualismo, por su apariencia individual y su dedicación sin compromiso un compromiso, una dedicación muy comprometida para entregar la mejor experiencia gaming personalizable en el mundo eso es lo que dice aquí muy personalizable, muy agradable al usuario te vas a enamorar con los productos level 10 de TT Esports y BMW la parte de atrás viene aquí explicado todas las partes del mouse esta es la parte híbrida o alámbrica lo cual hace un poco innecesariamente largo el mouse pero bueno, te permite usarlo con cable o inalámbricamente tiene unos indicadores de perfiles aquí cuatro te indiquen que perfil estás estacionado tiene su distintivo patrón de panal o honeycomb para disipar el calor de la mano tiene un joystick ah no, perdón tiene cinco diferentes perfiles gaming dentro de su memoria incluida interna ok, tiene aquí una tuerca para modificar la altura y la elevación del mouse según tu gusto tiene un diseño mejorado ergonómicamente aquí tienen recarga dedos del lado derecho me gustaría que hubiera estado también el recargador de dedos del lado izquierdo para el pulgar pero bueno, no se puede todo y este es uno antes del level 10 M Advanced este es el híbrido y ahí todavía no tienen recarga dedos pulgar ok, creo que ya vimos todos los lados de la caja perfecto y aquí viene más historia sobre el level 10 M Advanced lo voy a dejar aquí por si le quieren tomar un screenshot a ver si enfoca la cámara ahí está el screenshot ahí lo pueden leer póngale pausa al video y vamos porque si no nunca vamos a terminar aquí de hablar de lo que es level 10 M Advanced level 10 M level 10 ok, la caja está un poco apretada aquí se puede apreciar luego, luego ahí está ahí está con un poquito de fricción sale la caja y directamente tenemos aquí el mouse una muy bonita presentación como en una vitrina viene esta una vitrina de plástico plástico fino pero plástico al fin y al cabo se levanta esto ah, es plástico fino y rígido si, no te decía mentiras es un plástico bastante rígido ok me gusta me gusta hasta ahora la presentación como viene yo me imagino que esto se tiene que sacar ok se sale la caja directamente aquí está el mouse bueno vamos a ver que es lo que trae aquí la documentación dentro de aquí ya no hay más la documentación y accesorios vamos a ver que es lo que trae trae una extensión USB bastante útil estos días extensión USB vamos a ver que más trae como les comentaba que los productos Thermaltake normalmente traen una bolsita bastante útil para cargar el producto y llevarlo esta no es la excepción los audífonos si pero bueno este trae aquí para el mouse y el cable bien dividido una bolsita roja con su división que más traerá claro aquí viene el cable por si es que lo deseas usar alámbricamente tiene la conexión directa al mouse y aquí viene su conexión de USB con chapa de oro para conectar al gabinete de la computadora y ah aquí viene el receptor bluetooth por si lo quieres usar inalámbricamente con su distintivo logo de dragón de batalla de Thermaltake para que sepas exactamente cuál es el que estás conectando y desconectando me gusta mucho que tenga esta cajita aunque esto tal vez hubiera estado mejor ponérselo en algún lugar del mouse para más facilidad en fin vamos a ver qué más trae la bolsita para cargar la extensión de USB el cable alámbrico e inalámbrico la documentación necesaria una rápida guía de instalación multilingüa esta sí trae varios lenguajes según dice aquí luego aquí esto es una postal esta es una postal muy bonita de Thermaltake de TT Esports por si le quieren mandar a alguien yo la verdad que sí me gustaría usarla y mandársela a alguien por ahí no enfoca no enfoca bueno es una postal oh my god una postal con el gran diseño de este level 10 nacido para ser visto tanto que hasta te llaman una postal para que la mandes y alguien vea qué chulada de mouse te manejas entonces bueno nunca había visto un producto periférico gaming que trajera una postal este es el primero que veo vamos a ver qué más viene por acá la guía de instalación la postal sus stickers sus stickers que ya me hacían falta porque los usé todos política de garantía de todos los productos Thermaltake que ya conocemos luego esto esto qué es esto ah Ave Mario claro es la herramienta con su logotipo distintivo de TT Sports en la parte inferior no enfoca bien pero bueno les juro que dice TT Sports aquí ahí en fin y esta es la herramienta que se utiliza para cambiarle la inclinación al mouse ahorita lo vamos a ver vamos a pasar al mouse estamos viendo todos los accesorios que trae dentro bueno aquí no entiendo muy bien para qué podría ser para algo así ah claro claro ya entiendo bueno ahorita vamos a ver para qué es este espacio de aquí para guardar otra pieza del mouse entonces si sales de viaje tendrías que llevar todo todo los cables ahora vamos a pasar directamente al mouse lo que queríamos ver el mouse agarrado por todos lados está agarrado esto déjenme siempre útil carambit de bolsillo ok quitamos los seguros más plástico del fino del fino aquí duro el plástico y el mouse sale sin mayor problema verdad porque recordemos que no trae cable que lo está amarrando solo lo agarraban esas gomitas sale el mouse terminamos con la caja ok esto parece un rompecabezas muy complejo este unboxing pero es lo que es es lo que es trae muchas piezas y vamos directamente con el mouse se siente primera impresión está bastante pesado y no trae un sistema de pesos ajustable lo cual tal vez no sea del agrado de todos ¿por qué es tan pesado? bueno podrán ver que toda esta placa esta base es una sola pieza hasta aquí es una sola pieza hasta acá y es puro metal es puro metal un aluminio bastante fuerte y sólido lo cual hace que sea más pesado ahora los botones están bastante bien táctilmente y sonoramente no hacen mucho ruido se sienten bien tiene aquí un joystick de una dos tres cuatro cinco selecciones cuatro puntos cardinales y el botón del centro tiene un botón A y un botón B a los lados del mouse sus botones laterales para todos los tipos de juegos luego esta 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 vaina esta vaina como se le ay maría la vaina no se la quiero no ahí está ahí está la vaina se le sale esto y ya le puedes conectar el cable directamente nos queda ahí conectado ahí conectado y ahí metido te digo es algo innecesariamente largo esto de aquí pero es lo que te da la opción de hacerlo alámbrico o inalámbrico el problema es que esta cosa que queda es el aluminio súper rígido y este no se puede quitar es el único desventaja o contra que le veo todo lo demás puros pros con este mouse puros pros solo ese contra pero bueno vemos aquí el recarga dedos ergonómico si lo alcanzan a apreciar ahí van estos dos dedos click it click it muy bien entonces si que está cómodo si que está bastante más cómodo que el primer nivel 10 que sacaron sobre todo por este recarga brazos el scroll se siente bastante no sé como que los brincos entre tick y tick son bastante pequeños entonces podría ser confuso pero podría ayudar a hacer muchos scrolls rápidamente yo que lo uso mucho vamos a ver que tal me acomoda bueno aquí tiene off y on esto debe ser el sensor o lo inalámbrico si esto debe ser el inalámbrico para que ahorre batería ahora aquí tienes el botón para sincronizar con la computadora o el receptor bluetooth que aquí trae oprimes aquí se sincroniza y estás listo para jugar inalámbricamente el logotipo de aquí no prende el logotipo no prende de aquí solo tiene iluminación en el scroll y en este cuadradito curioso que según he leído es donde aplicas mejor la presión a la hora de dar clic digamos que aquí se cliquea mejor que si cliqueas aquí o acá o aquí o acá lo mejor es el cuadrito según lo que he leído ahora bien la herramienta esta que les comenté bueno vamos a sacar esta cosita de aquí y esta es la que seguramente se guarda aquí perfecto perfecto ahí va guardada y ahora sacamos la herramienta esto se puede hacer para arriba o para abajo le da un poquito de elevación a la palma de la mano lo pueden apreciar un poco y ahí va para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo como pueden apreciar la separación de aquí donde se ve mi mano desaparece para arriba y ahí vuelve a aparecer la separación bueno aparece mi mano en medio de la separación del mouse y la parte de arriba entonces si es bastante lo que se levanta un centímetro medio centímetro tal vez pero eso hace la diferencia para la hora de agarrar estos mouses tanto tiempo luego esta esta de aquí perdón esta de aquí es para ajustar dice right left vamos a ver qué es lo que hace se afloja ah claro luego luego lo aflojas y se hace vamos a ver si lo pueden apreciar aquí no está muy difícil de apreciar con un time lapse esto se podría pero bueno la cosa es que al mover eso les voy a mostrar rápidamente un ejemplo muy exagerado se mueve así a la derecha o se mueve así a la izquierda muy exageradamente sería algo así o así depende como lo uses eso está bueno está bueno está bueno me gusta aquí es hacia la derecha y aquí es hacia la izquierda casi imperceptible el cambio casi imperceptible pero bueno eso es lo que alegan que el level 10 hace se personaliza por todos lados para una mejor experiencia para el gamer y bueno espero les haya gustado este fotron boxing yo soy Giacomo y este fue el level 10 M wireless mouse hybrid o mouse gamer híbrido inalámbrico nivel 10M de TT Sports diseñado por Thermaltake y BMW espero les haya gustado les haya servido este pequeño bueno cual pequeño este grandísimo unboxing tenía de todo hasta postales y nos vemos aquí en otro video de unboxing review tutorial o lo que sea que me salga por ahí en youtube gracias a todos por venir yo soy Giacomo y me despido gracias a todos por venir títulos por ver